Una de las grandes ventajas de este material es su precocidad, su tamaño, tamaños grandes y sobre todo la firmeza del fruto. Las paredes son gruesas, entonces nos da más firmeza y nos da más peso y nos permite que este material pueda ser embarcado a distancias largas. Pensar que se vayan activados en los camiones sin el riesgo de que vayan a llegar con problemas de quebraduras y pudriciones de las frutas. Pensar que se vayan a llegar con problemas de quebraduras y pudriciones de las frutas.